Contundente hoy, Alberto Núñez fijó en la sesión de control del gobierno, retratando las prioridades, tres principales prioridades de Pedro Sánchez, y retratándole como un dictador, prácticamente. Parece que Alberto Núñez fijó está incrementando gradualmente el nivel de aspereza de su discurso, cada vez más crudo, cada vez más directo, y veremos si esto le va a beneficiar de cara a su electorado y a captar posiblemente electorado ajeno. Pero, ¿qué es lo que dijo Alberto Núñez fijó? ¿Y a qué nos referimos con estas tres prioridades con las que ha retratado a Pedro Sánchez como un autócrata dictador? Que no lo ha dicho en esos términos, pero bueno, lo verás como le ha retratado, que en el fondo todo atiende a estar describiendo un dictador. Lo vamos a ver en este vídeo. Venga, vamos allá. Vamos a ver en breve el discurso de Alberto Núñez fijó, no sin antes hacer un preámbulo de lo que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar un Alberto Núñez fijó que retrata al presidente Pedro Sánchez en base a tres grandes prioridades autocráticas. Una es el cultivo de sus propios intereses, con los que ha sido capaz, según Alberto Núñez fijó, de vender, entre comillas, a España, a Marruecos, de acuerdo con todo lo que puede estar en ese teléfono móvil que les vio Marruecos, no hacer los intereses de los españoles cediendo a, quién sabe, que otros intereses personales en esas maletas que recogió de barajas y que durante cuatro años estuvieron prácticamente olvidadas y han vuelto en la primera línea de la escena política. Después ha retratado otro elemento que ha sido el de las ideas megalómanas de Pedro Sánchez, de quererse posicionar como la persona que va a resolver el conflicto. Israel-Gaza, diciendo Núñez fijó que esto no lo ha resuelto nadie en 80 años, como pretende hacerlo él solamente, él solo, mejor dicho, por lo cual retrata esa idea megalómana que puede tener Pedro Sánchez, idea típica de un narcisista que quiere posicionarse y quiere ganar la atención del mundo, posicionándose, tener una primera línea en un elemento que, bueno, es de interés público y tratando de buscar un rol que sea el rol de protagonista de esta solución que está tardando en llegar y que muchos, antes con mucho más poder que Pedro Sánchez, han intentado resolver y no han conseguido. Y finalmente, con un gesto de muchísima argucia, aludir a sus intereses de querer promocionar una propaganda que, a nivel nacional, que va a costar a los españoles mucho más que la ley ELA. Y, bueno, de ahí sacó incluso a relucir a quiénes, a dos amigos de un programa de televisión que no es, desde luego, muy amigo de Pedro Sánchez, sí, a trancas y barrancas. La verdad que fue esa indirecta muy interesante, la vamos a ver en todo este espectro, pero vamos a iniciar todo con una declaración, una parte de la declaración de Alberto Núñez fijó, donde da una idea de lo que es un presidente autócrata. Un presidente autócrata es un presidente que, en asuntos que son de Estado, no gobierna teniendo en cuenta a la oposición, haciendo grandes pactos que den continuidad para el futuro y que tome decisiones unilaterales. Esto es lo que dijo Alberto Núñez fijó. En el actual contexto mundial, y en concreto en el de Europa, es hora de que abandone la frivolidad a que los tiene acostumbrados y vuelva al mínimo exigible. Informar al líder de la oposición de manera regular de los movimientos y la política exterior del país lo han hecho todos los presidentes del gobierno en España, salvo usted. Pretende que me entere de la política exterior por los periódicos. No consulta con la oposición, ni con el Congreso, ni con nadie. Entra y sale del consenso europeo o de las Naciones Unidas según le dé la gana. Y encima, viene aquí con propuestas e exigencias. Claro que, quien vea irrazonable controlar a su antojo el FIS, el INE, la Fiscalía, el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, Radio Televisión Española y EFE, todo, eso también le parece lógico. Pero qué va. Es exactamente lo contrario de lo que hacen los grandes líderes mundiales. Bueno, aquí no estoy de acuerdo con Alberto Núñez fijó. Hay muchos líderes mundiales que hacen esto. Y son grandes. Pero son grandes dictadores. En ese sentido, Alberto Núñez fijó yo creo que de manera muy sutil está calando un discurso retratando a Pedro Sánchez como un dictador, pero sin tener todavía la contundencia, la valentía quizás, Alberto Núñez fijó en ponerle nombre a esto. Porque lo que está retratando aquí es a un dictador, en absoluto. Pero vamos a ir a esa lista de prioridades, estas tres prioridades, que Pedro Sánchez, a vista de Alberto Núñez fijó, ha puesto por delante, prioridades personales, que ha puesto por delante los intereses de los españoles. Uno, el enriquecimiento personal y el aferrarse al poder, incluso a costa de los intereses españoles. Dos, el posicionarse, el Pedro Sánchez, como figura a nivel internacional, que pretende resolver el conflicto de Gaza, de Palestina. Y tres, el uso de la propaganda, incluso a costa de otras leyes que costarían menos y estarían en mayor beneficio de los españoles. Y vamos a ir ahí. Aquí lo tenemos. También depende de lo que ordena Marruecos. El 19 de enero del 23 votó en el Parlamento Europeo en contra de condenar los ataques a la libertad de prensa en ese país. Y, por supuesto, depende de lo que presione Maduro. Aquí, hace escasas semanas, ni se atrevió a condenar las prácticas del régimen. Sí lo hicieron los primeros mandatarios de Chile, de Colombia y, por supuesto, de Brasil. Señoría, esto es lo que hay. Y, lamentablemente, le pido que deje de sacrificar los intereses de España por los asuntos personales que mantiene clasificados. Señor Sánchez, es mi obligación decirle. Resulta verdaderamente preocupante pensar que pudo haber cambiado la política con Marruecos por lo que tiene en sus móviles. Y que protege usted a Maduro por lo que su vicepresidenta trajo en las maletas a barajas. Qué valiente es usted con los dictadores muertos y qué sumiso es con los vivos. Sobre todo cuando parece ser que comparten negocios sin explicar. Le dije que le iba a pedir cuatro cosas y esta es la última. Abandone, si es posible, la soberbia de creer que es una sola persona, incluso aunque esa persona sea usted, quien pueda arreglar en un mes un conflicto de 80 años. Mire, en Oriente Medio compartimos desde el año 2014, como mínimo, la solución de los dos estados. Que aquí el protagonista no es usted, sino los inocentes de uno y otro lado, señor Sánchez. Esos son los verdaderos protagonistas, no usted. Desde que comenzó la invasión de Ucrania, la Unión Europea ha disminuido un 84% las importaciones de gas y España las ha incrementado en un 78% en el mismo periodo. Mientras a Ucrania solo ha llegado de España uno de cada cinco euros prometidos, el apoyo financiero a Rusia se ha triplicado. España no puede ser fuente de financiación para que Putin siga oprimiendo al pueblo ucraniano. Su escala de prioridades es fácil de resumir. Entre el programa que quiere llevar a las noches de televisión española, más los pinganillos que han traído a este parlamento, se financiaba la ley ELA y sobraba dinero. Bueno, y fíjate cómo han dado esa escala de prioridades tan claras, ¿no?, de lo que puede ser un dictador, un autócrata. Alberto Núñez, fijo, pero sin hablar en términos claros. Bueno, a lo mejor es una forma inteligente de incrementar poquito a poco el discurso en tonos más duros sin gastar todos los cartuchos de partida, ¿no? Una manera de manejar los tiempos, pero bueno, veremos. Veremos si esto va calando en la gente y la gente va tomando conciencia. O a lo mejor la gente necesita un discurso más crudo, a lo abascal, por así decirlo, para darse cuenta un poquito de la situación que se está viviendo en España. Situación, además, bastante grave en cuanto a las consecuencias de poner por delante estas prioridades. Y es Alberto Núñez, fijo, mismo, que habla de esas consecuencias. Fíjate. Digo nada de lo que está haciendo este gobierno es un elemento estabilizador de Europa. Un gobierno sin presupuestos, sin capacidad de ejecutar los fondos europeos, líderes en desempleo en toda la Unión, más pobres que antes, dejando solos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con una crisis institucional sin precedentes. Señor Sánchez, el independentismo se está riendo de España. Y usted se lo está consintiendo. Le regala indultos, amnistías, tratos preferentes y le responden con desafíos. Somos una de las pocas naciones del mundo que se está discutiendo retrocesos en la igualdad de derechos de los ciudadanos. Atacando la separación de poderes todos los días. Y permitiendo que quienes están contra España se rían de todos. ¿De qué cree que puede presumir exactamente? No tiene nada de qué presumir. Porque la poca fuerza que pudiese tener ante sus socios la ha ido perdiendo a medida que la corrupción gana terreno en su gobierno, en su partido y en su entorno. Por eso está haciendo lo que hacen siempre los gobiernos cuando están desesperados. Listas negras de periodistas, control férreo de lo que sea posible y dinero público el que haga falta para que cale la propaganda. Bueno, ¿qué te ha parecido la intervención de hoy de Alberto Núñez Fijó? Espero que me digas en los comentarios qué es lo que te parece. Y bueno, también que me indiques qué te ha parecido mi análisis. Y bueno, estaré con muchísima curiosidad de leerte. Y aquellos comentarios más interesantes, más sagaces, siempre los fijo arriba y les contesto en la medida de mis posibilidades el tiempo que dispongo. O hago vídeo o contesto a la gente. A veces es difícil. Pero bueno, si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otra persona que lo comparta, si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con esta lupa que nos puede ayudar a entender mejor cuáles son las intenciones de cada político en decir lo que dice, aunque a veces, como ha sido hoy en el caso de Alberto Núñez Fijó, no utilizan la terminología clara y evidente para decir de lo que están hablando. Bueno, con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo.